El glaucoma es la segunda causa común de ceguera y 4,5 millones de personas lo padecen en la actualidad, con proyecciones de 11 millones de afectadas para el 2020. El Día Mundial del Glaucoma, que se celebra el próximo 12 de marzo, tiene el propósito de llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detención temprana. El ojo es como un televisor, tiene una pantalla por la que pasa la imagen, tiene una pantalla por la que pasa la imagen, que es la córnea y el cristalino, tiene un motor que es donde se forma la imagen, que es la retina, y tiene un cable que es el que lleva la imagen, el que lleva y trae la imagen al cerebro. Ese cablecito se llama nervio óptico y sobre esa parte es donde se empieza a presentar un daño. Hospitales y centros de salud en todo el mundo realizan tamizaje para diagnosticar este padecimiento que tiene una mayor incidencia en algunas etnias y después de los 40 años de edad. Tenemos formas de frenarla, de manejarla. Inicialmente tenemos tratamiento. El principal factor, como les decía, que afecta al glaucoma es la presión intraocular. Entonces tenemos que modular esa presión intraocular y para eso tenemos medidas. Siempre arrancamos con medicamentos, ¿no? Hay terapias con gotas principalmente que nos ayudan a tener un control de la presión del ojo. También tenemos algunos procedimientos de tipo láser que nos ayudan a manejar ese tipo de presión. Si bien la enfermedad es incurable, un 90% de la ceguera que provoca el glaucoma podría evitarse mediante la detención temprana y tratamiento.